Tenemos aquí al encargado del jurado en la fiesta nacional de la tradición gaucha, él es Juan Bertero, productor de moda, bueno una persona que sabe mucho acerca de la moda, de la imagen y presente aquí por un lado para estar encargándote del jurado y por otro lado bueno con una gran trayectoria por detrás, trabajando en esto, contanos un poco acerca de la tarea que vos desempeñas. Bien, bueno, buenas noches, gracias por el espacio, yo vengo de la ciudad de Córdoba, trabajo allí como productor de moda, ya hace un par de años que estoy trabajando, trabajo en todo lo que es la industria de la producción de imagen, la curadoría de imagen para marcas, trabajo también en lo que es dirección de modelos, con una agencia de modelos, trabajo también con escuelas de modelos tanto en Córdoba como en otras provincias de nuestro país y sobre todo siempre tratando de llevar un poco lo que es la imagen, el coaching de la imagen, también llevar eso importante de saber disfrutar, saber usar y sobre todo no tenerle miedo a jugar con nuestra ropa, no tenerle miedo a descubrir nuestra propia esencia y sobre todo nuestro estilo. ¿Por qué es importante trabajar la imagen? Yo creo que la imagen tiene dos factores importantes, siempre digo la imagen personal y la imagen profesional. La imagen profesional es aquella que nos presenta dependiendo del rol que queramos justamente desenvolver, en este caso yo hoy muestro mi imagen profesional y después en mi interna tengo mi imagen personal, que esa es la imagen que tenemos en el día a día, pero la imagen es algo que nos lleva muchas veces a conectar cosas buenas, justamente la gente por ahí uno ve siempre la imagen primero y después dejamos hablar, entonces muchas veces para que nos dejen hablar tenemos que tener una buena imagen, porque a veces esa posibilidad lamentablemente, porque nos van a prejuzgar, no la vamos a tener. Bien, ¿y vos cómo te formaste para saber tanto de imagen? Bien, yo comencé haciendo cursos de asesoría de imagen, después fui haciendo producción de moda, sobre estilismo, sobre peluquería, sobre maquillaje, estuve haciendo también sobre vestuario, coaching de imagen, asesoría de imagen política, después estuve estudiando dirección artística en fotografía, estudié un poco de fotografía, fui haciendo de todas las áreas para ir formándome y yo creo que también va en base a las experiencias, uno ir haciéndose, dando cursos, dando masterclass, haciendo producciones de fotos y eso es lo que uno va aceitándose sobre la misma cancha. Y es un arte también la moda, ¿no? Totalmente, yo creo que la moda es un disfrute, la moda es un disfrute justamente de lo que queramos hacer, de lo que queramos mostrar, siempre tiene un concepto la moda, porque la moda es un arte, la moda tiene esa cosa de que no entendemos a veces, como otras veces sí, porque es un concepto más claro y lo que tiene bueno la moda es que no tiene ningún tipo de barrera y no tiene techo. Y hay que producirse para mostrar la imagen que uno quiere mostrar, ¿no? Lleva tiempo eso. Totalmente, totalmente tiene esa imagen profesional y también tenemos nuestro propio estilo, que el estilo es cómo queremos que las personas nos reconozcan, así que eso también depende de cada uno en trabajarlo. Bueno, ¿y qué estás viendo? ¿Cómo estás viendo esta fiesta? ¿Vos ya habías venido? Sí, estuve en la última edición que se hizo presencial, también estuve como jurado, así que nuevamente muy contento que me vuelvan a invitar y a convocar, la verdad que es una tarea muy difícil, buscando lo que es quien sea la nueva representante de esta fiesta, que tiene gran trayectoria, no es cualquier fiesta, sino que es una fiesta que marca en la cultura de nuestra tradición argentina, así que yo creo que es muy importante quien sea, bueno, la dicha de tener el trabajo de llevar adelante esta fiesta por todo el ancho y largo de nuestro país. Vos también trabajás en preparar, ¿no? Digamos, para Miss Universo y toda esta tarea que también lleva mucha preparación. Claro, también trabajo como misólogo, de hecho, el año pasado fui elegido el misólogo del año en la Argentina, dentro de las páginas de misólogos en internet, así que fui el misólogo más votado y más popular dentro de ese rol, y también trabajo con reinas que se quieran postular, tratando de llevar ese concepto que se está derribando día a día, que la gente por ahí dice que los concursos no se tienen que hacer, que no hay que usar coronas y demás, y tratando de enseñarles en que lleven la esencia y que expliquen, sobre todo capacitar, porque por ahí la gente critica desde el desconocimiento por no saber. Claro, una cuestión, justamente, ya que nos metimos en este tema, hay un cuestionamiento acerca de los reinados, hay lugares donde no se hace más, por una cuestión de no poner a la mujer en el lugar como de objeto, ¿no? Un poco eso es lo que se dice. Bueno, vos, ¿qué análisis haces al respecto? Yo creo que tengo una mirada desde el lado interno, quizás, donde puedo decir que en ninguna fiesta se obliga a la postulante a presentarse, que eso como primera medida, ¿no? Porque es algo puntual que por ahí la gente dice, bueno, la utilizan como un objeto. Bueno, primero que nada, nadie está obligado a postularse. Segundo, si hablamos de objetivización, nos objetivizamos todo el tiempo nosotros, cuando en el día a día, entonces en ese sentido sería muy volátil decir eso. Y tercero, yo creo que en ningún momento se trabaja sobre el maltrato, sobre la cosificación de la persona, sino que casualmente se trabaja sobre los valores que tienen las mujeres, las grandes virtudes que tienen las mujeres, y sobre todo, la representatividad que van a tener dentro de una fiesta, un festival, una localidad, o la tarea que lleven adelante. Entonces, quizás, una representante, una reina, una embajadora, tienen la tarea de representar, de llevar, de culturizar y de transmitir a lo largo y ancho de nuestro país todo lo que tienen para mostrar como cultura, porque Argentina es una tierra de cultura. Bien, muy bien. Bueno, muy interesante todo lo que estamos conversando, Juan. Muchísimas gracias y que tenga, bueno, un excelente desempeño y que te quedes muy conforme y que todos queden contentos esta noche con la tarea del jurado. Totalmente. Bueno, que todos queden contentos es muy difícil porque la gente siempre tiene otra mirada. Nosotros miramos, le comento a la gente que está viendo ahora, que las chicas tuvieron una entrevista esta tarde con nosotros. Ayer, a la noche, tuvieron una clase conmigo de coaching de imagen, sobre autoestima, sobre justamente cómo trabajar en los medios de comunicación, cómo hablar con los medios de comunicación para llevar este mensaje. Y también, bueno, hoy las tuvimos en la entrevista con los jurados, donde pudimos conocerlas un poco más, hablar sobre ellas, básicamente que nos cuenten, que se definan, que es muy poquito conocerlas muy rápido, pero para ver un poco eso, antes del desenvolvimiento, obviamente, en público, que fue maravilloso de esta fiesta. Así que, bueno, seguiremos disfrutando de la velada y gracias. Vos dijiste, tenemos otra mirada. ¿Qué miran ustedes? Yo creo que cada jurado tiene diferentes miradas, ¿no? Hay jurados que miran desde el arañado, desde la cultura del arañado, como vecinos. Yo miro, quizás, que tengan ese trabajo de portavoz, porque son la portavoz de la fiesta. Entonces, busco eso, busco que casualmente sean aquellas personas que me transmitan la cultura argentina, que quieran transmitirla, que quieran que los jóvenes de hoy en día también lo vean y no se siga perdiendo. Porque la gente grande es grande y ya sabemos cómo es el ciclo de la vida, pero en este caso la idea es que los jóvenes se sigan empapando de la cultura argentina, que no se pierda nuestra cultura argentina, que no se diga me disfrazo de gaucho, que se diga me visto de gaucho y que no se pierdan esas cosas tan lindas que tenemos. Bien, muchísimas gracias, Juan. Gracias a ustedes.